En Santa Marta las autoridades están en alerta por cuenta de los constantes incendios que se registran en los cerros de la ciudad. Winton de Farías, ¿cuántas hectáreas han sido consumidas este año? Hola, buenas tardes. Y es que es dramática la cifra de hectáreas que hasta el momento han sido arrasadas, afectadas con estos incendios forestales que se vienen registrando desde el pasado mes de enero de este año 2019. Hay que decir que según las autoridades ambientales son cerca de 1.700 hectáreas en solamente el Parque Nacional Sierra Nevada las que han sido arrasadas con estos incendios forestales. De igual manera en lo que tiene que ver con la parte urbana de Santa Marta han sido arrasadas 450 hectáreas de bosque tropical seco y otros que tienen que ver con los cerros de la capital del Magdalena. Los incendios forestales tienen muy en jaque a la fauna y flora de los cerros de Santa Marta. Según los bomberos, de 5 a 7 conflagraciones diarias son atendidas en zonas Cuomín, Cataganga y El Rodadero. Tenemos un problema de abastecimiento de agua. El líquido preciado está bastante escaso y complicado en la ciudad. Sí hemos tenido las altas temperaturas a nivel mundial, pero lamentablemente la mayoría de estos incendios que se nos presentan en la ciudad de Santa Marta son provocados por manos inescrupulosas. Aunque actualmente no hay incendios activos, esta semana se registraron dos conflagraciones en la Sierra Nevada. Las cifras demuestran que el pulmón del Caribe colombiano se está consumiendo por las llamas. En lo que va comido del año llevamos unas 1700 hectáreas que obedecieron básicamente al primer semestre. Es un tema bastante crítico porque sabemos que gran parte de la flora y de la fauna es la que se afecta. Por supuesto, llevando al final afectaciones en los bienes y servicios que estos ecosistemas nos proveen. Las altas temperaturas y los fuertes vientos recrudecen la situación. Es cuando están las fuertes brisas en la ciudad, porque la brisa acelera el fuego y que se consuma más rápido. Entonces ellos aprovechan esta circunstancia. Las autoridades tomaron medidas contra los responsables de los incendios. Estamos implementando aspectos sancionatorios sobre los propietarios de los predios porque debe haber alguna responsabilidad. En el 2019, el Cuerpo de Bomberos de Santa Marta ha atendido más de 600 incendios en los cerros de la ciudad y la Sierra Nevada. Hay que recordar que cerca del 85% de la Sierra Nevada de Santa Marta está compuesto por una espesa vegetación, lo que obviamente genera un grave daño al ecosistema no solamente terrestre, sino también a la fauna y flora. Información desde la capital del Magdalena, Winton de Farías, Noticias Caracol. ¡Gracias!